Muchas gracias y hasta siempre, Andrés Manuel López Obrador. Pido un aplauso de pie para ese gigante de la vida nacional que ha entregado su vida a la causa de la transformación de nuestro país. Larga vida al presidente López Obrador. Misión cumplida. Gracias. Que se oiga compañeras y compañeros. ¡Gracias! ¡Es un honor! ¡Es un honor!